¿Cómo decidí ir a estudiar en Estados Unidos? Decidí ir a estudiar en Estados Unidos porque un año mi madre me vino con la idea de que por qué no hacerme un año allá. Y pues a mí me pareció buena idea y le dije que me quería sacar todo el instituto, terminar la ESO y sacarme bachillerato allá para ayudarme y tal. Mi madre pudo estudiar en Estados Unidos cuando era pequeña y pues pensamos que también era una buena experiencia para mí. Las diferencias que encuentro con el sistema educativo español y el de Estados Unidos es que aquí en España todo se basa más en estudiar de libro y pues memorizártelo todo y después hacer como 20 exámenes al mes. Y en Estados Unidos todo es más práctico y lo que te cuentan no son los exámenes. O sea, los exámenes también te cuentan un porcentaje pero más te cuentan los deberes y pues practicarlo todo y no estudiar tanto. Pues mi día a día es, me despierto a las 6 y media de la mañana más o menos y a las 7 me voy a desayunar y las clases empiezan a las 7 y 50. Cada clase durará como 30 minutos y pues tenemos como 3 clases, la hora de comer y después otras 3 clases. Y después salgo, depende del día, pero normalmente a las 2 y media. Y después de eso pues tenemos un tiempo de descanso de 2 y media a las 5 que es la cena y pues ahí normalmente tienes que hacer extra escolar que yo me voy al gimnasio, depende del día si me apetece. Y después de cenar a las 5 nos ponen excursiones, a veces nos vamos al cine o a la ciudad o lo que sea o si no muchas veces suelen haber partidos de cualquier cosa. Casi todos los días hay partidos de algo así que puedes ir a verte un partido. Y después tienes que estar en las habitaciones a las 11 para hacer un check-in y a partir de ahí ya no puedes salir y a las 12 tienes que apagar las luces. La comida de Estados Unidos generalmente no es buena pero mi colegio la verdad es que tenemos muchas oportunidades. Hay muchas opciones porque hay buffet, hay opciones vegetarianas y todo y pues normalmente siempre hay como dos opciones de elegir de primero y dos opciones de último y el postre siempre está buenísimo. Pero si es verdad que a la hora de comer como vienen más gente y todo pues no tienen tanto tiempo y como tienen que hacer muchísima comida hacen cosas más sencillas y más como americano como patatas fritas y hamburguesas. Pero a la hora de desayunar y la de cenar pues hay más variedad y es como un menú más abierto y está todo mejor. Uno de los requisitos para graduarse en mi colegio pues es que por lo menos un año, el de segundo de bachillerato, tienes que trabajar en la cocina y serán como dos horas más o menos a la hora de comer, cenar. Y te dan 15 dólares por la hora y también lo puedes hacer durante los cursos más abajo, o sea si vas solo un año y estás en cuarto de la ESO también puedes trabajar, solo que lógicamente hay una lista larga de espera porque los seniors tienen prioridad antes que todos. En mi colegio ahora tenemos muchas actividades, todos los días pues nos llevan a Walmart o a un centro comercial. Y los fines de semana por lo menos hay como cinco actividades al día de las que puedes elegir y pues nos llevan al cine o a cualquier sitio. También nos llevan a partidos de profesionales de baloncesto de la NBA y cosas así. Las actividades extraescolares que tengo pues el primer semestre estuve en gimnasio que son los martes y los jueves y después los lunes normalmente tenía cocina y pues hubo como un mes que estuve en una actividad de hacer pulseras que vaya fui a dos cosas. Pero también hay mucha variedad de deportes y eso y después ahora en el segundo semestre después de navidad empieza la temporada de esquí y pues son todos los días puedes ir a la montaña y si estás en equipo que eso ya es profesional de hacer pues carreras y eso tienes que ir todos los días y pues los fines de semana tienes competiciones y eso. La mayor ventaja de vivir en Estados Unidos para mí sería el sistema académico porque pues mi método de estudiar es menos memorizar porque yo memorizo y al día siguiente ya no me acuerdo y pues en Estados Unidos no tienes que memorizar absolutamente nada y lo práctico se hace más fácil y pues es más sencillo. Otra ventaja de vivir en Estados Unidos y estar en un boarding school es que pues básicamente tú vives con tus mejores amigos todos los días y pues haces vida con ellos en vez de pues tal vez estar en una familia y pues estás, no estás siempre viviendo la experiencia al contrario de estar pues viviendo ahí y estar en campus siempre. El consejo que daría para alguien que quiere ir a estudiar a Estados Unidos es que nada más llegar se meta en cualquier deporte que vea porque si te metes en un equipo de lo que sea al final vas a terminar haciendo amigos como la primera semana y pues vas a tener mejor la experiencia porque vas a estar más metido en eso y pues al fin y al cabo el estar en un equipo es como pues tener a tu familia ahí en el equipo. ¡Gracias!